¿Qué vamos a encontrar en Chile, Agente BN? Buenos días a todos. Oye, Patricio, bueno y para toda la gente es muy interesante la conversación que vamos a tener porque tenemos en el estudio a Mario Pardo, ex sismólogo de la Universidad de Chile. Te damos la bienvenida y tenemos un montón de preguntas que hacerte. Lo pueden hacerte también la gente por Twitter, ¿no? Obviamente. Oye, bueno, finalmente este sismo fue de 8,8 grados aproximadamente. Exacto. Se dice que es uno de los más fuertes, de los 5 o 6 más fuertes que han ocurrido en el mundo. ¿Incluso puede ser más fuerte que el de Haití? No, definitivamente es muchísimo más grande que el de Haití. Ahora hay una diferencia fundamental entre la magnitud, que es 8,8, que es muy grande, que es la energía que disipa contra los daños que genera ese terremoto. En Haití fue menor que 7, mucho más chico que el terremoto que acaba de ocurrir ahora en Chile. Sin embargo, fue muy cerca de las localidades pobladas. O sea, equivalente a tener una bomba que explota muy lejos, lleva una pequeña bombita y me la explota de ahí al lado. Una que genera mucho daño y la otra muy grande. Don Mario, le quería preguntar, hace tiempo que se estaba hablando de que se venía, no sé, predictivamente, no sé cómo decirlo, de que se venía un terremoto en esta fecha, entre el 2010, 2011, 2012. ¿Eso es así o no? Ahora, en la fecha, no. Estadísticamente uno puede estimar más o menos cuándo podría ocurrirse. Por la liberación de energía, ¿no? Exacto, por la repetición más o menos periódica de los sismos. Lo que sí podíamos decir con seguridad, qué zona es la que iba a ser afectada. Y desde 1985 estamos diciendo que una de las zonas peligrosas era entre Pichilemu al sur. Que una alternativa era Pichilemu hasta Constitución. Lo más favorable era eso y luego que fuera de Constitución hasta Concepción. Bueno, en este caso fue lo más desfavorable. Siempre se habló del norte. Fue completo. Siempre se habló del norte. Y el otro lugar... De hecho la gente en el norte está más preparada por el tema personal. El otro lugar importante, exactamente, en el norte de Chile, entre Arica y Antofagasta. Dije, bueno, en principio ahora es Arica y Tocopilla, porque ese es el tramo que no se ha movido. A ver, si uno hace una historia reciente de los grandes terremotos en Chile. 39, Chilean, Concepción. Exacto. 60, el gran terremoto primero de Concepción, el día siguiente en Valdivia. 85 en Santiago. Sí. Sin contar los terremotos del norte, nos disculparán en el norte, ahí en Guara, en fin. Y luego ahora 2010 en toda la zona central. O sea, cada 20, 25 años es posible predecir que vamos a tener un gran terremoto en la zona central del país. Yo, no en la zona central, si lo vemos desde el punto de vista de todo Chile, es posible predecir, y lo podemos ver estadísticamente desde que tenemos historia en Chile, que ocurre del orden de un terremoto destructor en el país cada 10 años. Y eso es lo que vemos históricamente. Ahora, si conocemos ese dato, Chile altamente sísmico, lo que tenemos que hacer es... Gracias. Gracias.